El virus está mucho más moderado, es decir, menos agresivo, menos virulento, la mortalidad es mucho menor que al inicio, ya por febrero, marzo, lo que sufrió Italia y España fue diferente a lo que estamos sufriendo nosotros. Por suerte, por suerte esta demora que hay en el mundo en llegar a los lugares más escondidos, es decir, Uruguay realmente es un lugar de poco viaje, de poca llegada de gente, y por lo tanto llegó todo más tarde, llega todo siempre más tarde, en tecnología, en estudio y todo, pero por suerte el virus llegó más tarde y nos permitió, primero, que fuera mutando a una cepa más benévola, menos agresiva, y nos permitió prepararnos a lo que se venía, ¿no? Estamos bien preparados, todavía falta. ¿Por qué aumentan los casos si, embargo, tú dices que es más benévolo? Bueno, aumentan los casos, pero la mortalidad en sí es mucho menor que al inicio, antes tenía una mortalidad de un 3% en los mejores casos, había casos que tenía un 10% en otros países, y ahora estamos hablando de un 0.3% y la gente ya habla en 0.1% mortalidad, por lo tanto, sin lugar a dudas ha cambiado. Bueno, llegó tarde el virus, yo creo que no, que las autoridades, esos de los graves errores que yo digo, no se prepararon, el decir que podemos armar camas de TI es un grave error, porque el tema no son las camas, es la gente que va a estar cuidando y controlando esas camas, y no se trabajó en eso, no se entrenó recursos humanos para estar sobre esas camas, decir que vamos a poner 100, 200 camas, no es real, no es real, sino pasa por formar gente. Habría que haber formado enfermería, formado auxiliar de servicios, formado nurse y formado médicos, quizás de otras especialidades, para que pudieran manejar los equipos y pudieran trabajar. Por lo tanto, ese fue un gravísimo error, que esperemos que siga el virus cada vez atenuándose más y con menor mortalidad, pero si hubiera una mutación, esta cepa nueva que surgió en Inglaterra, que ya llegó a Chile, llegar acá con más agresividad, no, no, no estamos en condiciones y no vamos a poder, podemos poner camas, pero van a ser camas vacías sin posibilidad de uso. ¿Cuál es la situación acá en la frontera de Riviera de Libramento? La frontera es muy compleja, muy compleja porque hay dos actitudes diferentes en los gobiernos, tanto de un lado como del otro, por lo tanto, los cuidados que hagamos de este lado van a repercutir poco en el fin común, si eso lo dije desde el inicio, le mandé mucho mensaje a las autoridades que conozco, previniendo los que Riviera es un caso muy, muy difícil, muy especial, porque esta frontera es totalmente abierta, no hay forma de controlar, es imposible controlar esta frontera y va a ser siempre un punto de frágil en el muro de defensa del país, lo que es la frontera, por eso había que reforzar mucho, por eso siempre insistimos que tenía que haber un centro de diagnóstico, por eso creo que hay que seguir trabajando y traer mucho más tecnología y equipar más Ribera y los recursos humanos valorizarlos más porque vamos a predizar, ojalá que no, pero si esa cepa más agresiva llegar acá, que podría llegar por el lado brasilero, nos puede complicar mucho.